El pollo Carvajal amenaza con tirar de la manta. Señala a Pablo Iglesias por sus relaciones con el régimen chavista y se compromete a aportar pruebas al respecto. La policía española detuvo la semana pasada en Madrid al exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, más conocido como el pollo Carvajal, después de dos años huido de la justicia, tras conocer que la Audiencia Nacional pretendía extraditarle a Estados Unidos acusado de tráfico de drogas. Carvajal había sido jefe de la contrainteligencia militar de Venezuela durante ocho años con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Considerado un narcotraficante, miembro del Cártel de los Soles, tuvo vínculos con las Farc, a quien vendía armas a cambio de drogas y protección armada a los cargamentos de cocaína. El Consejo de Ministros ha acordado extraditarle a Estados Unidos, pero él se ha resistido y ha pedido medidas cautelarísimas para suspender ese acuerdo, pero el Tribunal Supremo lo ha desestimado. Ayer declaró ante el juez García Castellón y para permanecer en nuestro país, ha asegurado que tiene información valiosa para la justicia española que podría comprometer a Pablo Iglesias y dice que aportará las pruebas al respecto. ¿Qué sabe el pollo Carvajal? ¿Realmente puede probar irregularidades de Pablo Iglesias o de otros? Cuando hoy un periodista le ha preguntado a Pablo Echenique acerca de esas afirmaciones de Carvajal sobre irregularidades de Pablo Iglesias, el portavoz de Podemos ha contestado insultando y faltando al respeto al informador. Simplemente le quería preguntar si el pollo Carvajal asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? No tendría yo ningún problema en contestarte si no pensase que contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. Sí, la falta de respeto es también de las compañeras que nunca me dan paso cuando yo le pregunto y que seamos un medio que no somos palmeros no nos convierte en menos periodistas. Simplemente le hacía esta pregunta. Que tengo mucho respeto por tus compañeros y compañeras que son periodistas de verdad y por eso no te voy a contestar. Yo también lo soy. Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Ferraté, él es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Don Sebastián, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Cuéntanos, ¿quién es exactamente, realmente, el pollo Carvajal? Bueno, Hugo Armando Carvajal Barrios, que así se llama, alias El Pollo, nació en el año 60 y se afincó en España, creo que desde el 19. Antes has dicho que era exgeneral. Yo no sé si llamarle exgeneral o todavía general, porque no sabemos si está expulsado del ejército de Venezuela o no. Lo que sí es, es exjefe del Servicio de Inteligencia de Venezuela y diputado chavista. Y cumplimentó la orden de su presidente, Hugo Chávez, en el 2005, de expulsar a la DEA de Venezuela, diciendo que no eran imprescindibles ellos. Del pollo Carvajal podemos hablar durante tres días. Pues vayamos por partes, Sebastián. Yo creo que lo que tendríamos que hacer sería reducirlo un poquito. Yo solamente te voy a decir que se le señala también, cómplice del narco colombiano Varela, alias Jabón, que cuando éste murió, creo recordar, en el 2008, los cárteles mexicanos seguían pagándole los favores. En Estados Unidos tienen muchísimas ganas de que el pollo Carvajal vaya allí, que sea extraditado. ¿De qué se le acusa? ¿Qué cargos tienen contra él? Bueno, quiero contarte que antes de decirte los cargos que tienen contra él, tiene dos causas abiertas en Estados Unidos. Una en la Fiscalía Sur de Nueva York y otra en la Fiscalía Sur de la Florida. La Fiscalía Sur de Nueva York, conociéndola como la conocemos, de otros temas, le va a ser muy difícil defenderse de las acusaciones que le hacen. Que son simples, pero muy concretas, ya que después las ramificaciones se amplían. Con lo cual, ¿qué hacen los americanos? Los americanos te hacen unas acusaciones que den para mucho y por eso dejan un campo abierto, porque ya saben que hay más cosas. Porque cuando te acusan de narcotráfico, ya saben que tienes un montón de contactos que ahí te llevan. Y así ellos no tienen el peligro de que la defensa del acusado les paralice las investigaciones, aunque conociendo, ya te digo, a la Fiscalía del Sur de Nueva York, bastante difícil. Ahora bien, lo que yo te quería decir, se le acusa y se le reclama por pertenencia en la organización criminal, que eso ya lo has dicho antes, vinculada al tráfico de drogas, venta de armas a las FARC, a cambio de cocaína, protección armada del transporte de los cargamentos de coca y blanqueo de dinero. Ahí, en el tema de la protección armada del transporte de los cargamentos de coca, el tipo, para sacarse esta acusación, dijo que como militar él lo podía hacer. mentira, porque él como militar no podía hacer eso, él podía dar protección armada a transportes oficiales, pero nunca a transportes de narcotráfico, en este caso de cocaína. Recordemos, y podemos recordar también, que su primera detención fue en 2014, en la isla de Aruba, cuando Maduro le envió como cónsul, el gobierno holandés tuvo una petición de la DEA, lo detuvo, la policía en Aruba, y quiso entregarlo a Estados Unidos. Pero, ¿qué hizo Maduro? Maduro abrió una crisis diplomática, porque sabía que si el pollo cantaba en Estados Unidos, se le caía todo el régimen. Y a nosotros, lo que más nos llama la atención es cuando fue detenido en España, y iba a ser extraditado a Estados Unidos, justamente, tal como decretó la Audiencia Nacional, pero se fugó. ¿Cómo es posible que un personaje de estas características pueda escaparse? ¿No lo tenían vigilado? Sí, lo tenían vigilado, pero él lo que no quería, ni lo que quiere ahora, es que le extraditen a Estados Unidos, porque sabe que la pena que le caería sería cadena perpetua. Exactamente lo mismo que a los hermanos Arejuela del cártel de Cali, o al mismísimo Chapo Guzmán, o a otros más. ¿Se le detuvo en Madrid? Sí, en abril del 2019, en septiembre se le pone en libertad, pero tú fíjate las incongruencias que hay, ¿no? O sea, si vamos hablando de, o vamos marcando los pasos, que cuando la justicia española determina que los cargos en su contra eran muy débiles, y la solicitud de Estados Unidos tenía motivos políticos. En noviembre, la Audiencia Nacional acuerda extraditarlo a Estados Unidos, y en marzo del 2020, el gobierno lo aprueba, pero el tío ya estaba fugado, ¿ahí qué vas a buscar? No lo vas a encontrar. En 2017, acuérdate, creo que fue en el 2017, ofreció su colaboración a Estados Unidos con la condición que le anularan la orden de captura internacional, la misma por la que le detuvieron en Aruba. Y hay más. Ahora mismo, Venezuela le reclama con la acusación de traición a la patria, ya que en 2019 alentó a ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno venezolano. Pero, yo supongo, y creo que todos estaremos de acuerdo, en que esto es una trampa que pone Venezuela para que el pollo Carvajal no vaya a Estados Unidos y lo pueda recibir él como había hecho hasta ahora. Y aquí, la semana pasada, ¿cómo pudo finalmente la policía detenerle? ¿Cómo fue la detención? ¿Cómo le localizó? ¿O le tenían monitorizado? A ver, Javier, ¿cómo se le detiene a un tipo de esta clase? Es un tipo famoso, se le detiene, como todos sabemos, en la calle, en un piso a la calle Torrelaguna, cercana a Arturo Soria, donde vivía con Astrid, Viloria, Palacios. ¿Cómo se llega ahí? Pues a base de una investigación, de los confidentes, la DEA tiene mucho dinero para poder pagar a confidentes y a través de ahí pueden llegar a donde quieren y pillarlo. ¿Lo han pillado así? Pues lo han pillado así, pero es que no hay no hay un o sea, no hay un manual de poder hacer un seguimiento a un tipo de este calibre, ¿no? Ya, pero el hombre se había hecho la cirugía estética, utilizaba pelucas, estaba cerrado en casa y salía hasta disfrazado al balcón para que no le vieran nunca, ¿no? Bueno, que usara pelucas para salir a la terraza por si se le podía identificar, es posible, pero la cirugía no creo porque, fíjate, a la vista está en las fotos que se publican en la declaración ante el juez de ayer, ¿no? que se le ve un poco más gordo y al parecer que le creció un poquito el pelo pero es identificable al 100%. Bueno, pues nos dejamos de su aspecto y de sus pelucas y vamos al tema mollar que nos ocupa. Ahora amenaza con tirar de la manta y señala a Pablo Iglesias. ¿Tú crees que de verdad puede tener pruebas contra Pablo Iglesias y Podemos? Bueno, él dice que es su secreto, que su secreto es este y que tiene pruebas y que tiene tal, dice que tiene un pendrive que está hasta los topes, que no le cabe ni una coma. Dice que el expresidente Zapatero y el partido de Pablo Iglesias Podemos fueron y siguen siendo financiados con dinero procedente del narcotráfico. Hombre, si nos basamos en el relato periodístico de Orlando a vez del año coeditor del periódico El American que atribuye la información a fuentes cercanas de la DEA cosa que conociendo a la DEA es bien difícil de que alguien te pase información y más a un periódico que no es de primera o sea, no es de primera división. Pero bueno, él lo dice y así debe ser. Él dice que el pollo había coordinado una operación para utilizar dinero del narcotráfico para financiar a Podemos así como las operaciones que podía tener el expresidente Zapatero que ya vemos que últimamente trabaja como embajador del régimen de la lista pero no solo Orlando Avendaño lo dice sino que el diario creo que es Pan and Post decía que el pollo logró trajer una red que encubría fíjate rutas de narcotráfico que salían del estado de Sucre en Venezuela pasaban por Surinam y terminaban en Galicia o sea que tanto el departamento del tesoro de Estados Unidos y la DEA tienen pruebas o tienen que tener pruebas que al parecer con este dinero se financió lo dicho antes a Podemos y a Zapatero vale pues habrá que ver si efectivamente aporta pruebas al juez García Castellón aunque podemos sospechar Sebastián que está diciendo esto con intención de que le retenga la justicia española y que no le manden a Estados Unidos que es lo que más teme hombre claro le teme porque sabe que es lo que te he dicho antes o sea el tipo sabe que tiene una cadena perpetua que le está machacando la cabeza y dice tengo que agarrarme a lo que sea ¿sabes? y además es que todo va todo va coligado creo yo que nace todo en la investigación del antiguo embajador de Zapatero Raúl Merodo que además está acusado de expoliar a petróleos de Venezuela S.A. y era socio de la expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela e incluso ahí en esta investigación está la cúpula de Podemos que asesoró al régimen de Chávez y Maduro Avendaño también dice que Raúl Merodo fue una de las personas que apadrinó la operación para para dar el dinero de narcotráfico tanto a Podemos como a Zapatero vamos la investigación que hay en la audiencia nacional por recibir sobornos millonarios de petróleos de Venezuela ahí está por eso a mí no me sorprenden las amenazas del pollo si lo extraditan a Estados Unidos normal pues veremos veremos qué es lo que puede demostrar pero hay un dato además que te quisiera preguntar Sebastián la dictadura chavista construyó todo un entramado de túneles teóricamente para huir y esconderse en caso de conflicto armado pero para qué se utilizan en realidad esos túneles a ver te cuento en el 2014 el grupo democracia virtual tiene conocimiento de que estos túneles se construyeron bajo la coordinación de la guardia élite iraní la inteligencia cubana y Hezbolá tienen poco más de 17 kilómetros localizados principalmente en la capital en Caracas y específicamente en Puente Tiuna Palacio Miraflores Banco Central Plaza de Venezuela y ¿cómo se llama? este el cuartel de la montaña su finalidad ¿cuál es? brindar facilidad y seguridad de la movilidad de grupos de élite del régimen de Hezbolá y fuerzas militares en caso de una acción armada en contra del régimen ¿qué hay ahí dentro? según se dice hay cantidad de armamento muchísima munición y equipos de comunicaciones que están preparados fíjate estos túneles para albergar a 1500 hombres o sea el que es muy especial es el que está según me cuentan es el que está situado en el cuartel de la montaña donde descansan los restos de Chávez y es ahí donde tiene la base de operaciones Hezbolá en Venezuela y sabemos quién es el hombre fuerte de Hezbolá en Venezuela Tarek Elayasami se comunica este túnel con el túnel de Fuente Tiuna ¿quién lo dirige? El padrino López general y ministro de defensa pero si tú quieres que hablemos de todos estos temas de 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 las relaciones del pollo con con Tarek Elayasami y y con el padrino López podemos hablar cuando tú quieras porque ya te digo podemos estar hablando durante tres días Pues tendremos ocasión de hacerlo en un próximo programa y lo que seguramente tendremos que volver a comentar Sebastián es saber exactamente lo que el pollo cuenta y qué es lo que puede demostrar Don Sebastián Martínez Berrate periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables y seguiremos hablando de este asunto Pues aquí estaremos un abrazo grande para todos Un abrazo hasta luego Don Alex ¿Qué opina usted? Había una película que se llamaba Entre pillos andal juego